Eres la causa de mi sonrisa Eres mi inspiración Es amor rodeado de tanta gente A mi alrededor No pasa nada Es igual que siempre Y no hay ilusión Cuando yo te conocí Todo cambió Sin ningún beso Sin una noche De gran pasión Fue algo puro Algo perfecto Entre tú y yo Llegaste a mi vida Tú me has cambiado Me has hecho mejor Eres tú Eres tú lo que he querido Eres tú por cual yo vivo Eres tú ese motivo Por el cual yo sonrío Eres tú mi gran pasión Eres tú mi vida entera Eres tú mi gran amor Algo hermoso que Dios me dio Eres tú mi gran inspiración Eres tú mi gran inspiración Que sorprendente Que sorprendente cambio Eres tú lo que he querido Eres tú lo que he querido Eres tú lo que he querido Eres tú por cual yo vivo Eres tú ese motivo Por el cual yo sonrío Eres tú mi gran pasión Eres tú mi vida entera Eres tú mi gran amor Algo hermoso que Dios me dio Eres tú mi gran inspiración Eres tú lo que he querido Eres tú por cual yo vivo Eres tú ese motivo Por el cual yo sonrío Eres tú mi gran pasión Eres tú mi vida entera Eres tú mi gran amor Algo hermoso que Dios me dio Eres tú mi gran inspiración 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 Gracias por ver el video.